Apoyamos al campo, porque así generamos oportunidades. Abrimos caminos hacia el progreso, porque así fortalecemos nuestra economía. Trabajamos por mejorar la educación de nuestros hijos, porque así los preparamos para el futuro. Devolvimos la seguridad a Nayarit, porque así gana la gente. Alianza por el Bien de Nayarit Gracias por ver el video.